¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio maravilloso en el cual nos encanta crear cosas bien chulas o por lo menos nos gusta creer que así es. Este video va a ser súper rápido porque voy a mostrarte una puntada muy bonita pero muy fácil que tal vez ya conozcas o tal vez no. De lo que sí estoy segura es que te va a servir para decorar varios lienzos o lo que tú quieras. Para hacer estas cerezas voy a utilizar puntadas básicas y también voy a usar el punto francés o nudo francés. Para hacer estas cerezas voy a estar utilizando color verde y color amarillo y voy a usar una hebra doble para estas puntadas. Yo ya tengo una línea guía para mostrarte cómo es que yo hago esta puntada y voy a dar la primera puntada en horizontal sobre esa línea guía. Después haré una puntada hacia abajo pero voy a hacerla procurando que quede como una V invertida. Dando estas dos puntadas justo al centro de la primera. Si no estoy siendo muy clara con la explicación por lo menos espero estar siendo clara con el proceso en el video y espero que te pueda ayudar para guiarte. Así que básicamente es una línea horizontal y una V invertida justo al centro de esa línea horizontal. El tamaño va a ser el que tú decidas y para eso si tú quieres que sea una cereza más grande, bueno vas a tener entonces que usar más hebras, dos o tres hebras. Esto tanto para la puntada básica como para el nudo francés. ¡Gracias! 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 el nudo francés lo voy a usar en cada punta de la uva invertida para este tamaño de nudo estoy dando de dos a tres vueltas en la aguja estas cerezas te pueden servir para decorar varias prendas, chalecos, playeras, pantalones todo lo que se te ocurra porque es muy rápido y es muy fácil el hilo que estoy usando es un hilo moliné y la aguja es una aguja muy delgada es prácticamente una aguja para Shakira y la estoy usando porque lo que yo quiero son cerezas esbeltas además de que una aguja muy grande haría un hueco grande a mi tela y eso es lo que yo no quiero y bueno eso es todo por este video espero que te haya gustado muchísimo muchas gracias por ver los videos, gracias por suscribirte a este canal y bueno nos estamos viendo en un próximo video espero que te encuentres muy bien y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!